Lina, televidentes, este homicidio se registró sobre las 7 de la noche, un hombre de aproximadamente 35 años de edad caminaba en vía pública, aparece un sujeto por la parte de atrás, le disparan tres oportunidades, esta persona fallece instantáneamente en el lugar, luego llegan las autoridades para realizar el levantamiento del cuerpo, ya están buscando cámaras de seguridad para identificar a el criminal. Sobre las 7 de la noche, tres impactos de bala le quitaron la vida a un hombre que transitaba por la vía en el barrio Tintalito de la localidad de Kennedy, el criminal tras detonar el arma de fuego huyó del sector sin dejar rastro, varias personas que presenciaron el hecho salieron corriendo para salvaguardar la vida. Se presenta en la localidad de Kennedy, sector del Tintalito, donde la ciudadanía nos alerta sobre una persona herida por proyectil disparado por arma de fuego en vía pública. Al llegar nuestro cuadrante, efectivamente encuentran un cuerpo sexo masculino, un hombre de 36 años aproximadamente, el cual fue ultimado y agredido en varias oportunidades con proyectil de arma de fuego, lamentablemente pierde la vida en el sitio. Al lugar llegaron las autoridades quienes acordonaron el área y el CTI de la fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo del hombre de 35 años de edad. Las autoridades investigan con ayudas de cámaras de seguridad los pasos por donde huyó el asesino y si se movilizaba en alguna moto. La investigación se encuentra a cargo del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Se están realizando todas las labores de campo por parte de nuestro personal policial de vigilancia con el fin de encontrar cualquier elemento material probatorio o evidencia técnica a través de las cámaras de circuito cerrado que nos pueda llevar a la captura e individualización de los responsables. La víctima sería oriunda de Santander y se está investigando posibles hipótesis para determinar los móviles del crimen. Sexo masculino, no presenta antecedentes, no era conocido en el sector tampoco y todo es materia de investigación. La comunidad quedó sorprendida por el hecho. Dice la policía que seguirán realizando operativos en la zona para disminuir el homicidio. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!